Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo video de Pikmin 3 Deluxe por Nintendo Switch, estamos en el día 15, vamos a iniciar esta partida, día 15 de la expedición, recordad que Luis nos había robado toda la fruta, y vamos tras él. Mergel de la Esperanza, aterrizamos. Llevamos los 5 clases de Pikmin disponibles en este Pikmin 3, y vamos a ver que tal si por fin busca al Joko Tatiano. Tenemos 4 opciones, osea tenemos para 4 días, tenemos un montón, pero bueno, los perdimos. Vamos a ver si nos situamos un poco por donde nos habíamos quedado, porque llevo días sin tocarlo, vale, voy a sacar 20 de cada, que sería lo suyo. Aunque seguramente me hagan más falta los azules, pero bueno, tenemos que construir el puente, lo construimos, y la marca, aquí, vale. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, pues coger este camino, hasta aquí. Por aquí. A ver si se, a ver si se marcarlo. Vaya, es que el mapa, el mapa te rota. Mira hasta aquí. Oh, no sé, hola. ¿Veis? Aquí no puedo llegar. Porque está roto. Vamos. Ahora sí. Vamos a ver si no hay ningún enemigo por delante. Vamos. 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 La la la. Vamos. ¡Ah, qué tal! vamos a coger a britney o a charlie que da igual y los pigmines azules espérate deja eso oh no que desastre vaya ahora eso venga vamos con los 20 y vamos a ver que sacamos por aquí que es este objeto este objeto parece más bien vale ostras vamos y salió a 5 aquí me dirían bien los morados los morados pueden venir conmigo porque no cojo todos se quedan atascados ahí cambiamos a alf y cogemos los morados y los lanzamos aquí vale momento, 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 momento no se si porque vuelan se caen directamente vale ahí ya cambiamos de nuevo a charlie y esas claro, ellos pueden coger las fichas, no? wow 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 wow, está muriendo oh 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 no vale, solo queda abajo capitán tus soldados están cayendo capitán, tus soldados están cayendo p venga venga acabar con él venga tiene una fruta venga a ver si construimos ese puente Ah, y no es un puente ¿Qué es eso? Ah, es una plataforma Lo parece, ¿no? Vamos a investigar, mira aquí hay más piezas Se me ahogan, ¿por qué? Ah, vale Me faltan Me falta 8 Y esto no puede bajar, ¿ok? Vale, 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 vale Vale Mira, los azules Llevar la fruta Vamos Vea con los morados Las rosas Vamos Vamos ¿Nada? Vamos a ver donde estamos ahora el mapa Vale Han construido media pieza de esta Tendría que ir hasta aquí Y esta barrera también abrirla Me va a costar llegar ahí No me falta 10 Tendría que ir hasta aquí No puedo lanzarlos desde el agua Y ahí hay otra pared para romper Vamos a ver Medio día Están aquí los vagos Vamos Sacamos tropas azules Aunque han caído más morados Muchos más morados Vamos a ver Iba a abrir la presa esta En sí No puedo abrirla de aquí Pero tampoco me sirve mucho la presa esa Me interesa Ah, tío Vamos a romper aquello de allí ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Fíjate en mí Fíjate en mí ¡Chicos! ¡Enemigos! ¡No! ¡No puedo hacer nada! No puedo hacer nada Tienes que romper eso Vale Vamos Vosotros aquí, tranquilos Mira, yo he entregado esto Vale, he llegado aquí Por aquí Hay 30 piezas Vale, con enemigo menos No No Así los pobres pueden llevar las piezas hasta Siempre hay uno Siempre hay uno que se me lo queda Ah, joder Qué cabezota, eh No Me vas a por ellos, tío Me voy a dar la mugla aquí todo el rato Lo va, compi Se me acaba el día Hoy no lo voy a dar a Luis, tampoco Tenta Ahora han completado la parte esa Vale Vale Estamos aquí Perdón 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 Qué tontería hemos hecho, ¿no? No entiendo este mapa Me queda esto de aquí Y esto de aquí Y ahí cómo llego Si no Han montado la base entera Por los caídos Por los caídos Ya está construido Pero dar tiempo a mucho más Cambiamos Alf Pilla a Brittany Vamos a intentar hacer algo No, no, no Hostia Necesito, necesito Me he equivocado Me he equivocado No me voy a dar tiempo Porque necesito también Aparte hay un bicharaco ahí Necesito que vaya Charlie también con nosotros Entonces nada Volvemos para atrás Es mejor Es mejor No jugarla Ahorita ahí vamos Vamos a ir guardándolos Porque no No va a dar tiempo Que cojan lo que quieran Que se alimenten Eso es Se va al néctar Tengo siete desperdigados Por ahí Hemos sacado Veinte rojos Y hay veinticuatro Vamos a llevar la semilla Hemos perdido nueve Nueve rosas Superficie Vamos a llamar Vamos a ver El cómpat A ver si hay alguno más Nos dice que ocioso es uno Pero tono no Este Voy para casa Mira este bichillo Viene aquí A Fastidarnos Vale pues no hay nadie Fuera Terminamos el día No ha sido un buen día Nos ha costado mucho Construir Esa base No se por qué También Pero bueno Me está costando mucho Llegar a Luis Mucho Muchísimo La verdad Pero vale Iremos otro día Cometimos Cometimos Avanzamos Coge dos frutas Día quince Han caído bastantes Pigmino Ahí está la baja De los De los Rosas Muerto Dieciocho Hoy Y los Azules También Ha habido Un incremento Luego Gracias a las dos Criaturas Que hemos puesto Y bueno El aumento También De los Rojos Han muerto Doscientos Ochenta En total Ya Desde El principio Día quince De la expedición Es el día quince De nuestra aventura Y el número De frutos En contados Es treinta Y dos En este momento Hay muchas clases De frutos Y todas Están buenísimas Incluso Hay algunas Bastante ácidas Con un sabor Totalmente Desconecido En copay Que en cuanto Frutal Nos ha subyugado Britanny Hoy ha escrito El diario Britanny A la que estará Ocupado Pero no me De lo es Ideal Día dieciséis De la expedición Vamos a través De la esperanza Y vamos a intentar Hacer eso De la plataforma Pasar primero A Britanny O a Charlie Y así Consiguir construir El puente Yo creo que Construyéndose el puente Ya podemos llegar A A donde está Luis Vamos a hacer Lo mismo De siempre Bueno Hasta ahora Queremos tener Las cinco clases Veinte de cada Por si acaso Rosas no tengo Muchos La verdad Y azules Tampoco Bueno En caso De militar Crearemos Unos pigmin De esta clase Vale Tenemos que Ir Aquí Pues venga Ven para allí Así no me pierdo Esta acción Es bastante buena La verdad Hasta hace poco Y A veces te líes En el mapa Está todo camino Bueno Ahí tenemos Esa plataforma De cerámica Que han construido Nuestros pigmin azules Vale Vamos a pasar Los rosas Los azules Y los petriol Estos Vale Ahí va Brittany Y ahí va Charlie Ahora cambiamos Brittany Ya que el bicho Este ahí Esperándonos Y va a ser El comandante Charlie El capitán Charlie El que va a comandar Esta batalla Vale Venga Cuidado Este, este, este Los petriol A poner A poner A poner A poner Muy bien Chicos Mira hay una Tarjeta de estas Datos Cuando me llevo Cuando me llevo A 20 pigmin De cada tipo A veces Empiezan a Tantar una canción Intenté cantar Con ellos una vez Pero se callaron al instante Supongo que no les gusta Como canto Tendré que practicar La ducha Capitán Oliver Un aguacate Ha tirado Peca aguacate Tendremos puente Venga todos a trabajar Que bicho eh Hay agujero O es para construir Las explosivas Venga Llevar al aguacate ¿Qué nos queda El puente? No puede ser Que me quede El puente todavía No es posible Que me quede El puente todavía ¿De dónde está? Hay que llevar El otro puente Tremendo ¿no? Bueno Voy a ir con este Escuadrón No son pocos Son bastantes ¿Vale? Son Bueno no Me quedan estos 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 que no me acuerdo Mira Planos explosivos Ay no Que me ha quedado No Vete 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 Ah Espérate Vas a usar el puente Vas a usar el puente Vas a usar el puente Sacamos poco a poco Vamos a ponernos en posición Aquí ya No Vamos a hacer que Al Venga aquí Brittany Se va a quedar aquí Volvamos con Volvamos con Alf Porque Alf Va a recoger Estos de aquí Alf Va con Brittany Cambiamos a Charlie Y Charlie Ha acabado de construir el puente Y vamos los tres En posición Vale Volvamos a Brittany Yo creo que lo termina ¿No? Eso es Bien Por fin Vamos todos Ok Vamos allá Ojo Dos barro Rompe el cuarzo insular Y ataca con todas tus fuerzas Islete zancudos Oh Uh ¡Oh! ¡Bua! No le he quitado vida todavía, me parece, ¿eh? ¡Buah, tío! ¡Buah, va! ¡Joder! Dicho sea nada, hace... Hace años igual era súper moderna, pero no hay forma de pilotarla Ahí me dicen, es que ganas tengo de recuperar mi querida Dolphin Ahí es a la que estoy acostumbrado Tengo que conseguir muchos tesoros, si quiero devolver lo antes posible el préstamo Dolphin, proyecto Nintendo GameCube, por cierto La tengo ahora mismo aquí, Nintendo GameCube ¿Vale? Puedo subir algunas partidillas ¡Oh! Nintendo GameCube ¡Vamos a por esa! Hazle perder el equilibrio para que caiga en el suelo ¡Ya! A ver si lo consigo Esos charcos son bastante puñeteros ...¡Ah, miren! Me encantaría haber ganas de ghana morrides Echeros ¡ES hasta enhorabene! ¡De acuerdo pelo forma del grupo uno me encantaría! ¡Gay! Yoder se va a matar por si per 5 min. ¡S고 escuchan ahí! vamos bueno ¿Qué has hecho? ¿Qué le han pasado, no? ¡Vamos a por él! ¡Ya, venga la lengua! ¡La lengua! ¡Vamos arriba! ¡Sale abajo, salí abajo! Ah, que lo hagan yao. Va, es complicado estar girando un joystick y el otro a la vez que estar mandando los Pikmi. Y encima el día ganza. Es nuestra oportunidad. Va atrás, va atrás, va atrás, va atrás. Venga. Joder. Joder, peleón es el bicho, tío. Le doy hasta la mano. Tengo la roja esa. Ya, 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 ya. No puedo, no puedo subir. Claro, Luis no merece la pena esto. Si es de ahí está Luis, no merece la pena. Ahí está. Es Olimar. Mmm, se encontrará bien. Bueno, yo le pongo una nube espacial. ¿Será la de Olimar? Pues parece que está rota. Yo lo encarcero, vamos. Por ahora le concentremos en llevar a Olimar a la de vuelta a la Drake. No, 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 no. Vamos a mandar a Capitán Charlie a la Drake, ¿vale? Para que esté con... ¡No! Y vale. Vale, 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 vale. Pues como sal. Este es el enemigo, ¿no? ¿Y la nave? No puedo hacer nada con la nave, ¿no? A la nave no llegamos. Vale. Posición alcanzada. Vale. Vamos a intentar recuperar algo de tropas ahora. Las chapitas de unidades y demás. Por este capítulo hemos cumplido. Este bicho también. Minutería. Ando, una transmisión de la Drake. Analizando forma de vida. Descompletado, sujeto sospechoso. Sistema de soporte vital activado. El sujeto se encuentra en estado de hibernación. Además de raciones para 29 días, el sospechoso llevaba un juguete para niños. De plástico. Pero... Tal y como nos temíamos. El ladrón de comida resultó ser Olimar. Y hasta se llevó el patito de goma del capitán. Esta noche pienso hacer que se despierte y nos cuente todo lo que se había dicho. Muy bien. 24 raciones tenemos ahora. Casi nada. Vale. Volvamos también nosotros. Y aquí en vergel de la esperanza, pues poca cosa. Yo creo que nos queda. A ver, nos queda esta fruta de aquí. Una. Localizada. No hay nada. No me gusta o se mueve. Dos. Vale, aquí hay una naranja también. Tres. Y ya está. Cuatro. Cuatro frutas nos quedarían. Bueno, se puede gastar un día para venir a por ellas. Pero poca cosa más. Vamos a ver si... ¡Ostras! Se han vuelto donde estaban antes. No me digas que son tan... Se han vuelto donde estaba el enemigo. Aquí están. Están volviendo. Donde el enemigo. Bueno, ahora los reagrupamos. ¡Ey! ¿Y esta barrera? Hay una frutti. Hay una frutti. ¡Va por ellos! Tres. Eh, tío. Cázalo. Oh, qué exastro ataque. Me va a quedar un amarillo solo Esa es donde llevaba Necesito amarillos ¿Dónde estáis? Mira hasta aquí Es un poco lioso eso Mira aquí tengo amarillos ¿Dónde estáis? Si me quede esta la mitad de la bola Lo reagrupo La cantidad de Pikmin que han muerto hoy Tremendo Venga vosotros para adentro ya No 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 Venga vamos D지도 Que la la hebla Alright Y Justi Ya a tiempo, me da tiempo vamos a ver atrás el mapa vale, no hay nada allí ¿no? ¿qué dices, hombre? venga, desenterrarlo, tío los rosas son los más lentos, ¿no? eh, tío, no podéis tardar tanto a desenterrar eso vamos a desenterrar que hay pof va, tío, sois muy lentos vámonos son demasiado lentos no como me queda ahora alguno por suerte no no puedo arriesgar tanto vale, vamos a ver vale realizamos, tío bueno, a ver qué nos cuenta Luis y por dónde va la historia ahora íbamos con Olimar al final, ¿o no? o no 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.